Antes, los jugadores de béisbol usaban una gorra estilo Brooklyn, pero no tenía estructura y los logos de los equipos no se veían. Así que para portarlos con orgullo, en 1954 nació la 59-50. Adquirimos las licencias de la Major League Baseball, nos volvimos la gorra oficial de varios equipos y todos los jugadores la usaban en el campo. Tiempo después, en los noventas, Spike Lee pidió una gorra roja de los Yankees, preguntamos a Major League Baseball y dijeron que podíamos ser disruptivos, así el headwear deportivo invadió la cultura pop. Y en este vídeo te vamos a explicar las características de la gorra más icónica de New Era, la 59-50 True Feeder. Hablemos de la silueta 59-50 y su familia de tres gorras, la 59-50, la 59-50 Low Profile y la 59-50 Retro Crown. La 59-50 tiene estructura, es decir, es ligeramente rígida sobre todo por la parte de enfrente y la corona es alta. Como lo dijimos al principio, esto es para poder mostrar el logo de tu equipo favorito. Esa rigidez al frente de la corona trajo consigo la silueta tan emblemática que ahora conocemos como 59-50. Viene por tallas, como puedes ver en el sticker y en la parte interna de la gorra. Así que para ponértela debes medir tu cabeza. Si no sabes cuál es tu talla, te invitamos a checar nuestro vídeo, cómo saber tu talla de gorra. La visera en la silueta viene completamente plana, pero puedes curvarla. ¿Qué tanto la curvas? Lo que tú quieras. La 59-50 Low Profile. La diferencia con la clásica es que esta silueta, en lugar de tener una corona alta, está ligeramente curvada y eso hace que sea menos alta. Por eso se llama Low Profile. La visera viene precurvada. Aquí puedes ver la diferencia. Al igual que la clásica 59-50, la Low Profile viene por tallas. Esa es una constante de la familia. Notamos que mucha gente quería revivir el look retro de la primera silueta y así nació la 59-50 Retro Crown. Como puedes ver, no tiene una estructura tan marcada y al igual que la Low Profile, tiene la visera precurvada. Aquí puedes ver la diferencia. Ya conoces cómo la 59-50 llegó a ser la gorra clásica de New Era. Recuerda que tiene visera plana, viene por tallas, tiene una corona alta y es estructurada. La 59-50 Low Profile tiene visera precurvada, corona baja y viene por tallas. La 59-50 Retro Crown tiene visera precurvada y tiene una corona sin estructura. Ahora eres un experto de la familia 59-50.